Si por qué digo eso, porque es el nombre de una sección que estamos estrenando el día de hoy, yo les voy a mostrar. Vamos, 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 vamos. Eso que, mirá, todavía no... Le mando un beso a mi amigo Beto Cacela. Un saludo. Bueno, resulta que tenemos una sección que vamos a pasarles, mirá, hay todos titulares, cosas que ustedes han dicho, notas que han dado en todos estos años de carrera que tienen. Cuando ustedes digan, basta, voy a ir uno por uno, paramos en alguna de las notas. ¿Empieza la doctora Cherry? No, voy a empezar con... Ah, bueno. Con la boca llena, dale. A ver, ¿con Agus arranco? ¿Con quién quieren que arranque? Con Agus. Vamos con Agus. Con Agus. Ah, le puede tocar a cualquiera, ¿me dice? Y espera, ¿qué es lo que hace? Conmigo, par y ya. Tienes que decir par en las rotativas, Agustina. Vos parás y le puede tocar a cualquiera de los dos. Ahí está, lo vamos a hacer así. Si tenemos fuego en el diente, nos avisamos. Paren las rotativas. Ahí, paren, dijo, paren. Dijo, paren. Ay, y le toco a Gonzalo. ¿Qué casualidad? A ver, espera, que quiero leer, quiero leer. Poneme de vuelta, por favor. Por favor, poneme de vuelta el titular, que lo quiero leer. Se me fue, lo tenés ahí, Martina. Eso lo acuerda, ¿eh? No lo tengo acá. Eso lo acuerda. ¿Vos lo alcanzaste a leer? No llegué a leerlo. Yo lo leí, yo lo leí. ¿Quieres que lo diga? Sí. Decía, en los encuentros íntimos, soy muy hablador. Ah, ya. Ahí está. Ahí está. ¿Sos es así? ¿Lo dijiste eso? Sí, dijo eso. ¿Te lo inventaron? No, no, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Puede ser un invento también. Para, ¿no te acuerdas si sos hablador o...? No, no me acuerdo. ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿De qué hablas? No me acuerdo de haber dicho eso, pero sí, lo puedo decir ahora. Sí, sí, me gusta. O sea, es algo que reconoces que pudiste haber dicho. ¿Pudiste haberlo dicho? Sí, mirá, qué bien, que das vueltas todo. Muy bien. Que quizás... Sí, no, no, sí, es verdad, sí, sí, me gusta. Soy más del habla que del tacto, quizás. Ah, bien. Sí. Me parece bien. ¿Querés seguir preguntando? Sí, me encanta. Se puso. ¿Te la dejé ahí? ¿Te la dejé ahí? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No? No, no, no. O sea, no soy del tacto, soy del habla. Claro, yo iba a preguntar por dónde arrancaba, si por el habla o por el tacto. No, por el habla siempre. Por el habla. Por el habla siempre. O sea, el habla nunca se corta. Ah, muy bien. El habla siempre sigue. ¿Te contestan? ¿O hablas solo? A veces sí. No, es que hablar solo ya es que un beso nos vemos, hasta luego. No, pero sí, es antes, durante y después. Perdón, pero eso es lo que dicen en el argentino, ¿el chamuyo? El chamuyo. No, no es el chamuyo. El chamuyo es más elevado. No, es como una especie como de relato. Porque el chamuyo suena negativo hablar. No, el chamuyo está asimilado con esto de inflar algo o decir cosas que no son. Claro. Es un seductor, entonces. Y lo que decís ahí siempre es... No sé si es seductor. Relato. Es un rato episodico en episodios. Claro, vas relatando, vas diciendo lo que te pasa, lo que sentís, lo que te gustaría, lo que ves. Y ahí me imagino que usás tonos actorales. Se engalan siempre. Se engalan. Se engalan. Que no se vaya nunca, engalan. Se engalan. Se engalan conmigo. Bueno, escúchame una cosa, te voy a perdonar la vida. De nada. ¡Gracias!